Sergio Chiquito Romero Cruz Gabriel Mercado 17 Nicolás Otamendi 13 Camilo Funes Mori 21 El San Juanino Emanuel Mas 19 Eber Manenas 6 Lucas Villas Hasta saber lo recibo muy bien Ese es el cambio 14 Javier Marchero La 11 Este es el banco alternativo a la selección argentina Camiseta número 3 para Facundo Roncabria 4 Pablo Zabaleta 5 Guido Pizarro 7 Sergio Aguero 8 Enzo Pérez 9 Gonzalo Iberín 15 Martín 16 16 Ángel Correa 20 Marcos Aguña 22 Fernando Belushi Los alquileros alternativos 15 16 17 21 22 22 23 22 ¡Gracias!